Los malos momentos a pesar de las tristezas, a pesar de las largas arde. Pidiendo oficialmente que sí. Que se s***nete el compromiso, yo te digo que no, que yo no me quiero casar. Así que hoy estoy aquí frente a todos ustedes que me han acompañado por tantos años. Después de varios meses que hubo muchas especulaciones en torno a la estabilidad de su matrimonio con Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos finalmente estuvo rompiendo el silencio y confirmó entonces la información que muchas personas ya sospechaban. Ya, hace un tiempo Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Y es que esta pareja con más de 13 años de relación decidió entonces tomar caminos diferentes y así a través de un video en sus redes sociales, Carmen lo confirmó. Después de más de 13 años de relación, hablarlo y meditarlo muchísimo. Se trata entonces del fin de una historia de amor que en el año 2019 parecía ser un cuento de hadas. Con una inolvidable boda en Cartagena, Colombia y una maravillosa luna de miel por Europa. Es nada, que es momento de tomar caminos diferentes. La protagonista de la nueva versión de Hasta que la plata no se pare, admitió entonces que posiblemente la noticia sería una sorpresa para muchos, aunque para otros ya era algo que sospechaban. Lo más importante para mí siempre será que prime su felicidad. De hecho, la distancia se hizo mucho más evidente cuando ella recientemente celebró su cumpleaños número 39, justamente como una mujer soltera y sin rastros de ningún tipo de felicitación por parte del actor. Por el respeto a los buenos momentos, estas serán las únicas declaraciones que darían. Y ahora vimos cómo sentada frente a la cámara, Carmen Villalobos decidió hacerle frente a todas las especulaciones y confirmar finalmente lo que era un secreto a voces. Por favor, que puedan darme el espacio durante el proceso de este nuevo capítulo. Y a tan solo entonces una hora de que Carmen publicara el video donde anunciaba su separación, el actor Sebastián Caicedo también estuvo utilizando sus redes sociales para mostrar una posición diferente ante esta situación. Y en el caso del actor, por su parte decidió ser lo más breve posible. Y fue a través de una particular historia a través de Instagram que el famoso actor a través de cinco palabras estuvo describiendo su posición ante su separación. Pues en sus propias palabras solamente le dijo a sus seguidores ¡Vuela tan alto como puedas! De hecho, el mismo día en el que Carmen publicó el video sobre su ruptura, el actor también estuvo compartiendo una reflexión en la que habla de aprender a soltar y aceptar la realidad, algo que evidentemente ahora cobra sentido. En sus propias palabras el actor escribió Algunas veces nos perdemos y para volver a encontrarnos debemos transitar caminos oscuros, difíciles y en algunos casos solitarios. Y lo mejor de todo es que en esos caminos aprendemos mucho. Aprendemos a perdonar, a sanar, a amar, a soltar y sobre todo a confiar. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. ¡Nos vemos en la próxima ocasión!